Bienvenidos a Gateway Women en Español. El día de hoy vamos a tener un momento de alabanza, vamos a tener algunos juegos y luego la Palabra de Dios. Así que únete conmigo, cierra tus ojos y démosle la bienvenida al Señor tanto en tu casa como en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. En este momento venimos delante de ti a alabarte. Padre, gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, mujeres de Gateway, a esta experiencia en línea en español. Adore al Señor con nosotros ahí donde estás. Levanta tu mano y gózate en el Señor con nosotros. Y cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano hablará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Hoy te cantamos, Padre. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano hablará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano hablará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. yo, yo sé que todo siempre, tú lo haces bien. Yo sé lo que te haces bien. Sacia mi ser, tu palabra es mi alimento Ven y inúndanos, queremos más de ti Oh Dios, tu gloria ven derrama hoy Como el agua cubre el mar Agua viva, cúbreme Llena cada parte de mi ser Hoy mi corazón te quiere ver Te amo, te amo Háblame hoy, tu palabra me da vida Oh Padre mi amor, acércame a ti Cada día ven y inúndanos Queremos más de ti Oh Dios, tu gloria ven derrama hoy Como el agua cubre el mar Agua viva, cúbreme Ven, llena cada parte de mi ser Hoy mi corazón te quiere ver Te amo, te amo Ven, llena este lugar Con pasión venimos a clamar Desesperados por tu palpitar Te amamos, te amamos Te amamos Señor, ven Tu gloria venga aquí Tu gloria venga aquí Tu gloria venga aquí Que el sediento prueba Hoy tu gloria venga aquí 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 Es parte de mi ser Hoy mi corazón te quiere ver Te amo, te amo Ven, llena este lugar Oh, pasión venimos a clamar Desesperados por tu palpitar Te amamos, te amamos Padre en el nombre de Jesús Venimos ante ti con el corazón Humillado ante tu presencia Señor, gracias por llenarnos Gracias por acompañarnos En esta hora Señor Te pedimos Espíritu Santo Que tu ministres a nuestro Corazón con una Palabra fresca que revive Nuestra alma Señor Y en el nombre de Jesús Que cada carga sea llevada Ante tus pies Y sea intercambiada Por la paz De tu Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Amén Señor Gracias Jesús Hola chicas, bienvenidas A este segmento de juegos Estoy emocionada porque tengo A mi amiga Mariana Hola Y hoy vamos a hacer varios juegos Competitivos de mesa Vamos a ver quién gana ¿Estás lista Mariana? A veces si No, no, no Vamos a ver, vamos a ver Uno Dos Tres Estas cosas que están pegando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, María Ok, espéjense, espéjense, espéjense Como estar en Puerto Rico El dominó Ok Hay que tener una de estas La idea es hacer una de Lo estoy haciendo... La idea es hacer Ya no Abrisa, ab Until Es que, como estamos temblando ¡Ay, ay, ay! De los nervios. Me falta la S por acá. La S de Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, ayúdame. Ay, Mariana. Esto no es una S, Mariana. No, esto es como que más de una S. Es doble. Es doble S. Es doble S. Ok, ok, ok. Señor, ayúdame. Estoy cuidando mucho de ayudar. Ok, ok, ok. No, 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 no. Estás haciendo trampa. No, 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 no. Yo no estoy haciendo trampa, no. Ay, 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 ay. Se me pegaron, se me pegaron. Vamos a ver, vamos a ver. La S, esto no me está pegando. Dios mío. Estos son los... Los vasos eternos. Dios mío. Ay, 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 ay. A ver si esto me queda. Ay, Dios mío. Sigue así, sigue así. Sigue así. No, 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 no. Ay, mi amor, no, no, no. Ay, como tú. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo creo que a mí me dieron más vaso. ¡Venga para allá! ¡No! Hola, amigas queridas. Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes y de poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este tiempo. Este tiempo que es bastante loco, ¿no? Donde todo cambia, parece que cada minuto las cosas son diferentes, nada igual que fue ayer. Pero quiero recordar que nuestro Dios sigue en control, de que Él sigue sentado en el trono, de que Él no ha cambiado sus planes y que Él sigue pensando lo mismo de ti, acerca de ti. Y sigue amando. Este Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Su imagen y su semejanza. Él es un Dios de amor, es un Dios amoroso. Y nos ha creado para amar y para ser amados. Muchas veces complicamos el llamado, pero hemos sido llamados para amar y ser amados. Somos amados en el Señor. Esa es nuestra identidad. Ahora, al enemigo le encanta atacar esa parte. Y Él viene y nos recuerda que hicimos. En Apocalipsis 10, dice que Él es el acusador. Él viene y nos acusa. Nos recuerda de lo que hicimos, de nuestros errores, de en dónde nos equivocamos. Pero Dios no es así. Nuestro Dios nos dice en Romanos 8, que para los que están en Cristo no hay condenación. Para los que están en Cristo. Quiere decir que algunos no están en Cristo. Si tú no estás en Cristo, si hoy me estás escuchando, me miras y me dices, no sé quién es ese Dios, ese Cristo del que estás hablando. Si este eres tú, te invito a la aventura más hermosa de la vida, que es conocer a Jesús. Te invito a que lo invites adentro de tu corazón y que recibas el regalo del perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Te prometo que es la mejor decisión que puedes hacer. Ahora, si estás en Cristo, si tienes una relación con Jesús, si le conoces, este es tu herencia. Cuando Cristo muere en la cruz, Él dice, consumado es. Todo, todo fue clavado en esa cruz. El pecado ya no es nuestro Señor. En Romanos 8 también dice que caminamos de acuerdo al espíritu, no de acuerdo a la carne. Yo sé que a veces esto es difícil de entender y las verdades eternas son difíciles de entender para el hombre natural. Pero saben que nuestro Dios es tan bueno, es un Padre tan bueno que nos ama tanto que lo único que tenemos que decir es, Señor, no entiendo. Y Él viene a nuestra ayuda. Podemos ir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Le dije, Señor, no entiendo esta realidad. Puedes hacerla clara. Y una vez más, el Señor usó uno de mis hijos para explicarme esta verdad. Esto ocurrió en la biblioteca, en la biblioteca pública de nuestra ciudad. Mi hijo estaba jugando con un juguetito y me dijo, mami, ¿puedo llevar esto a la casa? A lo cual le dije, absolutamente no, no es nuestro, se queda aquí, pertenece a la biblioteca. Esa noche cuando llegamos en casa, veo que mi hijo va hacia mi cartera, hacia mi bolsa y saca, ya se imaginarán que, sí, ese juguetito. Aquí su mamá no estaba muy contenta, no estaba muy feliz con lo que Él había hecho. Y Él me dijo, ay, mami, perdón, es que pensé que me dijiste que sí, que estaba bien. Se imaginarán que aún estaba más enojada con lo que me estaba diciendo. Y le dije, hijo, anda a la habitación, cuando tu papi venga a la casa, hablamos. Esa noche mi esposo llega a la casa, le conté todo lo que había pasado. Y escuchábamos a nuestro hijo que lloraba en su habitación. Mi esposo le dijo, hijo, ¿qué sucede? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué lloras? Y mi hijo, siendo mi hijo dramático, lloraba y decía, papi, soy un mentiroso y soy un ladrón. A lo cual mi esposo dijo, absolutamente no. Tú perteneces a esta familia. En esta familia no mentimos y nos robamos. Yo soy tu padre. Vamos a arreglar esto. Vamos a ir a la biblioteca. Vamos a devolverle el juguete. Vamos a confesar. Nos vamos a arrepentir. Esta no es la manera en la que vamos a vivir. Porque esta no eres tú. Y ahí, inmediatamente, el Señor me habló. Y me dijo, yo soy tu padre. Yo te doy tu identidad. No tu pecado. Tu pecado no se enseñorea de ti más. Tenemos una solución muy fácil. Nosotros confesamos y Él es fiel y justo para perdonarnos. No tenemos que vivir en el pecado. Entonces yo te pregunto hoy, ¿quién es tu padre? ¿Quién te da tu identidad? Tú eres amado y santo en el Señor. Otra vez, si tú no conoces al Señor, quiero invitarte. Haz al Señor el Señor de tu vida. Tu Salvador. Te prometo que va a ser lo mejor que puedes hacer en tu vida. Es hablar con el Señor. Pedirle que te llene de su santo espíritu. Pero si conoces al Señor, si caminas con Él. Si Él es tu Señor. Y has estado batallando en este tiempo. Has estado batallando en tu mente, en tu corazón, en tu casa con estas verdades. Yo te invito a que hables con Él. Y te pregunto. ¿El Señor ha cambiado sus pensamientos acerca de ti? ¿Qué dice el Señor de ti? Te invito a que los busques en las Escrituras. A que los memorices. A que te llenes la cabeza, la mente, el corazón con sus verdades y con lo que Él dice de ti. Así cuando el enemigo vuelva y trate de atacarte, puedas ponerlo en su lugar y recuerdes quién eres. Te invito a que abraces al Espíritu Santo. A que cultives una relación con Él. Así puedas caminar de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Esta vida es posible. Es posible a nuestro Señor que nos ama. Así que una vez más, antes de terminar, te quiero recordar que Dios te ama y que tiene planes hermosos para ti y para tu familia. Que el Señor las bendiga. Qué lindo recordatorio el que nos dio la pastora Martita hoy. Es tan importante saber que Dios te ama y que Él está siempre pendiente de ti. Y algunas de nosotras aún tal vez no conocemos a Jesús y queremos hacer eso hoy. Hoy es el día. Yo recuerdo el día en que yo llegué a Cristo y fue un día normal como hoy. Así que si tú estás ahí y quieres hacer eso, cierra tus ojos y ora conmigo. Repite después de mí. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Yo te pido que entres a mi corazón, me limpies de todo pecado y cambies mi vida de hoy en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú oraste esa oración, bienvenida a la familia de Dios. Estamos muy emocionadas porque tú tomaste esa decisión tan importante. Envíanos un mensaje de texto al número 71010 y pon la palabra conectar. Y así podemos poner algunos recursos en tus manos que te van a ayudar a crecer en tu relación con Cristo. Tenemos algunas cosas que vienen. Tenemos una noche de mujeres que va a pasar en octubre 15. Estamos muy emocionadas porque podemos hacerlo ya sea en persona o podemos hacerlo en tu casa y organizar una fiesta con tus amigas y verlo desde ahí. Así que únete este octubre 15 a la noche de mujeres. Y luego también tenemos mucha mercadería todavía a la venta. Así que ve a la línea de internet y busca todas las cosas que están a la venta. A mí me gusta mucho comprar en internet. Así que únete y compremos algunas de las cosas que están ahí. Y luego, por último, conéctate con nosotros en todas las redes sociales. Tenemos en todo, en Instagram, en Facebook, en todo. Así que conéctate y estemos haciendo la vida juntas. Y luego te vemos este fin de semana. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!